El conjunto de especies marinas podría reducirse hasta un 17% a final de siglo debido al calentamiento de los océanos provocado por el cambio climático, según un informe del CSIC en el que han participado tres investigadores españoles. Se prevé que peces y mamíferos marinos podrían sufrir disminuciones más graves que el fitoplancton, ya que el cambio climático afectará la distribución y abundancia de la vida marina, pero la magnitud total de estos cambios ha sido difícil de predecir hasta la fecha por las limitaciones de los modelos de ecosistemas individuales utilizados para tales pronósticos. El estudio explica que la biomasa animal marina global, es decir, el peso total de animales marinos como peces, invertebrados y mamíferos marinos en el océano, disminuirá en todos los escenarios de emisión, a consecuencia en gran medida del aumento de la temperatura. Sin embargo, la investigación destaca que el alcance de las pérdidas proyectadas podría limitarse si se reducen las emisiones, ya que la disminución de la biomasa sería de un 5% en un escenario de mitigación fuerte, pero podría llegar a un 17% si la velocidad de emisiones no baja para finales del siglo XXI. En estas zonas, el cambio climático está creando otra fuente de estrés sobre los ecosistemas marinos y las sociedades humanas. Por el contrario, muchas regiones polares alrededor del Ártico y la Antártida podrían mostrar aumentos de la biomasa que proporcionasen nuevas oportunidades para el uso de los recursos marinos, pero también desafíos para la gestión y conservación.